Hola amigos aquí Overpan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Cyberverse, Power of the Spark, Shotwave y Solar Shot Así es amigos y bueno como pueden y como han visto actualmente estas figuras ya llegaron a nuestro país y están a la venta en algunas tiendas departamentales Muy bien amigos pues que les parece si comenzamos con la review Bueno pues aquí podemos ver prácticamente a Shotwave que tiene un apoyo que es este satélite llamado Solar Shot Y pues bueno yo no sé si esto ha ocurrido en la caricatura yo no la he visto sinceramente Pero me imagino que se están apoyando con algunas diferentes máquinas o vehículos para repotenciar su poder de ataque muy al estilo de los minicoms o de los target master Bueno pues como podemos ver vamos a hacer a un lado a Solar Shot y vamos a ver a Shotwave Y bueno podemos ver prácticamente que Shotwave sigue teniendo este modo alterno muy extraño y a la vez que causó un poco de controversia Que es un cañón, bueno es un tanque Cybertroniano tipo cangrejo, bueno del tipo cangrejo me lo estoy sacando yo de la manga Pero pues eso es lo que me hace notar a mi y bueno pues como podemos ver la gama de colores sigue siendo exactamente la misma No hay diferencia como su versión este deluxe y la anterior versión que era como de un tamaño voyager o clase líder Por decirlo de alguna manera y bueno pues podemos ver que los colores dominantes en Shotwave Obviamente su clásico color este púrpura o morado Seguido de un color este rosa fluorescente algo de gris metálico en esta parte En esta parte de aquí abajo podemos ver este que lo nuevo en esta figura es que también tiene esta manguera Que antes la versión deluxe o la otra versión no tenían Y bueno también hay un poco de color este gris este oscuro mate Muy muy bonito sinceramente me agradó bastante Y bueno claro está aquí tenemos a Solar Shot Que es este satélite que es obviamente podemos ver y es un claramente es un satélite de ataque En el cual pues este Shotwave me imagino que se apoya de alguna manera para poder este disparar a distancia O incluso el satélite como ya bien lo dije Este satélite Solar Shot se separa en partes de armadura para apoyar a Shotwave Y colocar estas piezas en algunas partes de su cuerpo Muy muy bonito Bueno como podemos ver este la gama de colores sigue siendo exactamente la misma Aunque podemos ver que el color este rosa fluorescente es el que sobresale un poco más Podemos ver algo de este morado púrpura en algunas partes del satélite Aquí podemos ver sus turbinas Aquí podemos ver en estas partes de aquí que está en color morado Aquí podemos ver los paneles solares Aquí podemos ver el cañón principal que son piezas auladas Como pueden ver que definitivamente esto no me agrada mucho Y podemos ver algo de gris mate oscuro Muy muy bonito sinceramente me agrado Ahora transformarlo muy fácil Realmente esta figura si tuvo unos pequeños cambios en el diseño Obviamente ya el cañón se puede separar de alguna manera Este no hay necesidad de estarlo escondiendo como en la versión deluxe O en la versión Perdón Voyager Que igual parece que tenía un cañón o un brazo extra Por decirlo O un brazo fácil por decirlo de alguna manera Bueno para transformarlo Muy sencillo Nada del otro mundo Obviamente Vamos a separar este el cañón Vamos a separar la manguera Y una vez hecho esto Vamos a poner así los pies De esta forma Vamos a rotarlos Así y así Una vez hecho esto Vamos a bajar toda esta sección Pero antes de Vamos a bajar este panel Y ahora si Esto nos va a permitir Mover toda esta sección Para que se pueda formar el pecho Y una vez hecho esto Vamos a bajar Vamos a bajar Los hombros Los brazos Vamos a rotar los brazos Este de esta forma Así y así Y a continuación nos vamos a la parte de atrás Donde está la cabeza La vamos a sacar Si está hueca Desafortunadamente Y vamos a colocar nuevamente Este panel hacia arriba Y ya tenemos a Shot wave total Y absolutamente transformado Sinceramente La transformación es muy fácil Obviamente por esta Porque esta línea está más dedicada A los niños Que a nosotros Los adultos Muy bien Entonces ya nada más vamos a conectar La manguera en este puerto Es opcional Si ustedes quieren colocar el arma En cualquiera de sus brazos Pero pues todos sabemos Que Shot wave Este es un Cañón O su mano cañón Siempre ha estado En el brazo izquierdo Una vez que lo conectamos De esta forma Ya nada más vamos a hacer Que este Empuñe Su arma De esta forma Y ya está Listo Muy Muy bonito Sinceramente Y bueno Articulaciones Pues Bastante interesantes Puede girar 360 grados Los brazos Pero obviamente Algunos siglos puede girar 360 grados Ambos brazos Puede levantarlos Lateralmente Ambos brazos Tiene articulación En los dos codos Puede girar Sus brazos A 360 grados Sobre su propio eje Puede subir el pie Puede hacerlo hacia atrás Puede levantarlo Lateralmente Hasta cierto punto Tiene articulación En la rodilla Y tiene articulación De 360 grados Sobre su propio eje En ambas piernas Desafortunadamente La figura No tiene Este Una articulación En la cabeza Prácticamente Esta está Moldeada Directamente Sobre La pieza principal Del plástico Y esta pues No No puede Girar Desafortunadamente Pero la verdad Sinceramente Me agradó muchísimo La figura Porque tiene Si tiene unas buenas Articulaciones Básicas Pero lo suficiente Como para poder Posarlo Muy Muy bonito Sinceramente Ahora Vamos a ver A Solar Shot Que Como lo dije Anteriormente Todo esto Se va a convertir En piezas De armadura Para Shotway Y que este Pueda de alguna manera Repotenciar Su poder de ataque Muy bien Entonces vamos A separar esto Vamos a separar Los paneles De esta forma Ahora vamos a Separar el cañón Principal Así Y bueno Toda esta sección Va a ser casi parte De lo que es Este El pecho El casco Y Una parte de la espalda Hasta cierto punto Entonces vamos a hacer Esto así Y no se porque Esta pieza sale así Porque a final de cuentas La voy a volver a bajar Pero bueno Ok Entonces bueno Una vez hecho esto Lo que voy a hacer A continuación Es que Ay perdón Primero voy a zafar Esta manguera Por el momento Así Y Ah no Pues vamos a zafarlas Las dos La manguera totalmente Ahorita van a ver por qué Y una vez hecho esto Como pueden ver Aquí Aquí están estos Este Postes Que van a ir conectados En esta parte Muy bien Entonces Vamos a alejar la toma Una vez que hacemos esto Vamos a conectarlo Así Y a continuación Vamos a bajar Toda esta sección De esta forma Así Y ahora Como pueden ver Esta pieza Va a encajar En estas ranuras Que están aquí Ahí está Muy bien Una vez que encajan Ya no más Vamos a bajar Un poco más Esta pieza Esta va a quedar Ya así No hay forma De bajarla más Ahora A continuación Lo que vamos a hacer Es que Estos paneles Solares Este poste De aquí Va a conectarse Aquí Muy bien Así debe de quedar Ahí está Una vez que hacemos esto Vamos a colocar Esta arma La vamos a colocar Aquí La conectamos De esta forma Así viene En el instructivo Lo colocamos así Y ahora Nuevamente Vamos a reconectar La manguera Que esta va a ir Aquí Y a continuación Esta otra Va a conectar acá Y ahí está Muy bien Y ya después No más Vamos a hacer esto Vamos a agarrar Ahora sí que El cañón principal De Solarshot Y lo vamos a colocar En su brazo Muy bien Amigos Y amigas Ya tenemos A Shotway Y Solarshot Total Y absolutamente Combinados Para Que pueda Iniciar Un ataque Más feroz Que payaso Me voy ¿Verdad? Muy bien amigos Pues realmente Se ve Se ve interesante La figura Sinceramente Creo que la gama De colores Le ayuda bastante En el caso De Starscream Prowl Y este Ratchet Pues bueno Sus vehículos Que los ayudan O los apoyan De alguna manera Tienen unos colores Distintos Y de repente Como que Se ve un poco extraño Con esos colores Diferentes Bueno Entonces pues bueno Podemos ver que realmente Se ve bastante bien La figura Sinceramente Bueno a mi parecer ¿No? Opinión mía Las articulaciones No se ven Interrumpidas Casi para nada Realmente siguen Como si nada Hubiera pasado Obviamente Si puede subir el pie No lo puede hacer Tan atrás Debido a los paneles Pero Las articulaciones De la roya No quedan Interrumpidas Al igual que Las del brazo Muy Muy bonito Ahora Por lo que estoy viendo También tiene otros Puertos en los pies Entonces me imagino Que también Creo que lo puedes Combinar con Otras figuras Bueno Con otros Este Vehículos Este De apoyo Pero Hasta que no vea Con cuales No se si con el Starscream Se puede apoyar Bastante Pero Tendría que adquirir Primero Esa figura Bueno amigos Pues La verdad Me agrada Muchísimo La figura Vamos a hacer Una comparación De tamaños Con un Clase de looks Para que ustedes Mismos Vayan viendo El tamaño Que tienen Las figuras Obviamente Bien Aquí tenemos A Sitsgun Muy bien Vean nada más El tamaño Que tiene Aquí tenemos Ay no creí Que tenía Este Tenía otra pieza Aquí Bueno Vamos a utilizar Ah mire Aquí está Al mal llamado Líder Shotwave A ver Vamos a hacer A un lado A Sitsgun Vamos a poner Al otro Shotwave De Warford Cybertron Y bueno Pues podemos ver Que los tamaños Que los tamaños Son increíblemente Diferentes Obviamente Este ya tiene El tamaño De un Scout Sinceramente Muy bien Y la gama De colores Es muy Diferente Perfecto Muy 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 bonito Ok Bueno Vamos a retirar Las figuras Gracias por su Participación Gracias Pues bueno Amigos Creo que Este review Ya se extendió Demasiado A mi parecer Pero Sinceramente Si tienen Oportunidad De adquirir Estas figuras Háganlo Si les agradan Mucho Ahora si Como dicen Si son seguidores Del personaje De Shotwave Pues esta figura No debe de faltar En sus colecciones Si no les agradó La línea De esta figura O la línea De Transformers Cyberverse Que es lo más seguro Pues como siempre digo No malgasten su dinero Y déjenlas pasar Muy bien amigos Pues esperen Las próximas reviews Así que este fue Shotwave De la línea Transformers Cyberverse Power of the Spark Y sin más que decir Overprime Fuera Bye Shotwave Solar Shot